Bueno, aquí estamos con Paola. Esta es su evaluación para su visita a la cadena AMG Boletieri. Vamos a empezar analizando su juego, comenzando por esa derecha. ¿Qué opinas de esa derecha, Paola? Está más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? Por el back swing. Bastante grande, ¿cierto? Sí. Demasiado. Lo ideal es que ese back swing se mantenga aquí al lado derecho. Pero se nos va tan grande es porque no estamos utilizando, estamos utilizando mucho ese brazo para llevar la raqueta atrás. En vez de utilizar solo la rotación de hombro y cintura. ¿Sí? Si rotas hombro y cintura, pum, ya tienes tu back swing. Pero como usas el brazo, se te va por allá atrás. ¿Listo? ¿Y por qué lo queremos que sea corto? Porque cuando estés jugando con una persona que juegue más que tú, le quieres pegar a la bola al frente. Incluso esta bola que es fácil tirar de la canasta, ya la estás pegando tarde. Porque pasas tanto tiempo por acá atrás. ¿Entendido? Sí. La otra parte es, ¿dónde está la palma de tu mano, de tu mano derecha apuntando en este momento? En la palma, acá atrás. Está apuntando como para decirlo, ¿cierto? Coge la raqueta. La palma de tu mano siempre va a tener que estar apuntando hacia afuera. Pegas. Fuera. 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 ¿Sí? Nunca se va allá arriba, nunca se va allá. Afuera. ¿Listo? Entonces quiero que trabajes en eso para que la aceleración de la raqueta sea más aún. Me gusta que terminas con buena base, que eres intensa. Está muy bien. Ok. En este revés dejamos caer mucho la bola. La estás esperando demasiado. ¿Sí? Hay que ir a... Siempre hay que buscar la parte alta del bote. ¿Sí? Ahí la esperaste demasiado. Y lo otro es que también, de nuevo, mira. Solo los brazos están haciendo el swing. Hay que rotar hombro y cintura. ¿Entendido? Por ejemplo, mostramos. Usemos a Sharapoa. Aquí a la izquierda. A la derecha, digo. Miramos la de lado. Mira que la primera reacción que ella tiene cuando ve que va pegado en revés es girar los hombros. Y después de eso, sí activa las manos. Tú las activas muy temprano. ¿Listo? Por último, vamos a mirar el Saki. El Saki es una cosa que sí tenemos que seguir trabajando. Primero que todo, tenemos que cambiar el grip. Muestrame cómo se coge. Cuál es el continental grip. Exacto. Ese no es con el que estaba sirviendo. Estaba sirviendo con el Eastern Ford. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Cuando mejoras el grip, vas a mejorar el contacto con la ola automáticamente. ¿Sí? Esto por lo bajito que le pegas. Después de que mejoremos el grip, después de que mejoremos el contacto con la ola, vamos a querer mejorar la posición del trofeo. Y ya te la voy a mostrar. Esta es María de nuevo. Así es el grip continental. Ahí vemos las cuerdas de la raqueta apuntándose a la cámara. El contacto de ella con la ola va a ser completamente estirada. Así es. Y la posición del trofeo es esta. Cuando alineas el co-derecho con la mano izquierda. Y la cintura la metes dentro de la cancha. ¿Entendido? Entonces, esas son las cositas que tenemos que mejorar en el servicio. ¿Ok? ¿Paola? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Ok? Recuerda, mi nombre es Juan Herrera. Esta es mi lección de correo si tienes alguna pregunta después. Estamos contentos de tenerte aquí en la canaña de Antibodotieri. Esperamos verte pronto de nuevo. Cuídate.